Hola amigos de The Planner TV, soy Nicolás Germano, integrante de Duo Germano junto a Constanza Mañi y hoy quería contarles un poco sobre nuestro espectáculo para eventos, tenemos diferentes espectáculos porque hay diferentes tipos de eventos y hoy puntualmente vamos a hablar de los casamientos y los 15 años. Para los casamientos y los 15 años tenemos diferentes espectáculos, uno es un espectáculo de magia de recepción, el espectáculo se hace durante la recepción cuando los invitados llegan y consiste en acercarse a diferentes grupos y hacer una magia de cerca, una magia íntima, una magia personalizada, es una manera de integrar a los invitados a la fiesta y también es una forma también de desestructurar un poco la fiesta y de alguna manera también hacerlo un poco más amena en ese momento en que un invitado llega. Ese espectáculo tiene una duración aproximadamente de 30 a 40 minutos, es lo que dura la recepción. Por otro lado también tenemos nuestro espectáculo durante la cena, el espectáculo ya es un espectáculo de escena, un espectáculo de salón, un espectáculo totalmente visual y donde tiene mucha participación el público, si bien nosotros hacemos nuestro número de cambio de vestuario que quizás por ahí ya hayan visto en Talento Argentino, en el teatro, en algún evento privado, es un espectáculo musical pero siempre hay una participación del público, digamos también que los espectáculos tengan mucho humor para que los invitados por supuesto se diviertan, el humor siempre levanta mucho. Otro espectáculo que ofrecemos es nuestro espectáculo de magia de escena de salón que lo hacemos durante el post es un espectáculo visual, participativo, que tiene humor, es dinámico y el objetivo de ese espectáculo es hacerlo durante el postre ¿Por qué durante el postre? Porque normalmente el postre es un tiempo muerto de las fiestas cuando el invitado tiende a cansarse porque ya quiere bailar y demás entonces en ese momento que son aproximadamente unos 20 minutos que nosotros hacemos nuestro show de esa manera nosotros usamos un tiempo de las fiestas y no ocupamos tiempo de fiesta en sí, o sea tiempo de baile así que este, bueno ese es nuestro espectáculo de salón escena tenemos nuestro número de cambio de vestuario, mucho número de participación del público tenemos también que participen los novios y la quinceañera por supuesto por último quería comentarles también un nuevo espectáculo que estamos haciendo lo preparamos junto a DJ Perro, consiste en la aparición de los novios o de la quinceañera esta aparición es para, en vez de hacer una entrada tradicional, que los novios aparezcan dentro del salón o la quinceañera consiste en una caja donde los novios o la quinceañera aparece a través de una proyección de sombra la proyección de sombra es algo muy lindo porque es un mágico en sí la sombra nosotros junto a Conti lo utilizamos para nuestra entrada, en nuestro casamiento y ahora bueno estamos haciéndola junto a DJ Perro para que los novios se animen a hacer algo diferente así que bueno amigos, los invitamos a que hagan esta entrada diferente pueden también contactarnos con nuestro show, para eso pueden hacerlo a través de Facebook Facebook, Duos Hermano Magia, pueden contactarnos ahí con nuestro mail duoshermano.com y aquí abajo van a ver también nuestro teléfono y también pueden hacerlo a través de DJ Perro así que esperamos y nos vemos en algún evento hasta la próxima ¡Gracias!